Pero al final termina siendo el mismo origen y la misma dificultad de solucionarlo, como esa falta de pragmatismo que ha ido prolongando el conflicto por años y años. Creo que sí, eso es lo que le da el ingrediente de periodismo a este libro. Si fuera un libro de historiador tal vez habría dicho limitado de un año a un año, a un periodo, a una circunstancia, a una característica, como trabajan con todo respeto los historiadores. En este caso es la inquietud de una periodista de tratar de abarcar como todas las épocas de esta violencia colombiana y todas sus manifestaciones. Sí, pues es que yo no soy académica y además conozco, porque el primer paso para hacer... Pero soy aficionada por la historia. Sí, aficionada, esa es la palabra. Pero el primer paso para hacer este libro fue recopilar material. Y yo tengo cajas de libros que me dieron, empezando por el informe Basta Ya, y tantos libros que se han hecho por cada uno de los hechos más violentos que recordamos. Entonces hay uno por la masacre del Salado, hay varios por los otros sitios de los Montes de María donde hubo desplazamientos y masacres. Cada ONG, hay uno de las mujeres, que son tres tomos, que yo digo, qué grandes trabajos, pero esto no lo va a leer nadie sobre quien pueda tener un impacto, porque lo leen los propios académicos que los escriben y pues las víctimas en ese círculo son muchas, siete millones de víctimas, pero pues están también como en unos escenarios que no trascienden a la vida del colombiano de a pie que casi que ya no entiende el conflicto ni lo vive. Por eso parte de este trabajo se nos ha quedado solamente en el libro, en terminarlo y dejarlo ya exhibido, un poquito de promoción, sino que ha empezado como una tarea evangelizadora con ese libro, va a recorrer el país, va a tratar de llevarlo a todos los rincones, hablar de él, que se hable de él, que se enseñe. Claro, es que Colombia es un país que lee poco, el libro lo saco con Editorial Planeta, que es la misma editorial con la que saqué mi primer libro, y a mí me dijeron cuando saqué el primer libro, mire, yo no tenía ni idea cómo era esto del mundo de los libros, a mí me gusta leer, entonces como que encontraba muy fácil que si hay un tema interesante la gente lo quiera leer, pero me dijeron una cifra con la que yo quedé totalmente desconcertada, es un libro en Colombia que venda 3.000 copias, es un libro periodístico, es un hit, y yo digo, pero 3.000 copias en un país de 48 millones de habitantes, es nada, cuál es el impacto que eso puede tener, entonces por eso decidimos abrir otros canales de distribución del libro para masificarlo, pero aún así, no vamos a vender 3.000, a lo mejor venderemos 10.000, sigue siendo muy poco para el trabajo que se hizo para tener un impacto en la sociedad y para la cantidad de habitantes, entonces pues sí, yo ando con mi cuento por todas las ciudades, universidades, centros comerciales, donde me inviten las escuelas, yo voy y cuento el cuento, porque llevamos 50 años Darío, y bueno, en los medios, hace 50 años por ejemplo, por supuesto no son lo que son hoy, pero ¿qué nos dan los medios? ¿qué nos da la televisión? ¿o qué les damos a los colombianos en la televisión? El momento, ¿no? Nunca les damos el antes y el después, de la masacre, del desplazamiento, por ahí si hay un aniversario muy importante, o si hay un esfuerzo como por ejemplo con el salado para esa reconstrucción, con el apoyo de Fundación Semana y todo eso, tiene un poco más de repercusión, pero ¿qué le estamos dando nosotros a la gente? El momento, el momento, el primer plano del pueblo destruido, del soldado amputado, de la mamá llorando, pero no le estamos contando por qué pasa eso en la misma dimensión, ni le estamos contando que después esa gente no se queda de brazos cruzados esperando a morirse, sino que hace de todo para vivir. Y además que en la reconstrucción de esa historia que ha hecho la dramatización, la ficción, la ficción basada en la realidad, se han basado mucho en los victimarios, las historias a partir de victimarios, hemos tenido una racha de series y de películas sobre eso, pero poco sobre víctimas. Sí, porque... Aquí hay un insumo importante a propósito en este libro, ¿no? Pues sí, debería uno de nuestros colegas interesarse por poner eso en un formato televisivo, porque cuando... Mire, yo entiendo por qué los comunicadores, los productores de televisión, quieren y queremos contar esas historias, porque tienen más ingredientes o como que está más completa la historia del victimario y genera como más curiosidad y una gran cantidad de elementos que hacen que sea más fácil ponerla en un capítulo y tener a la gente conectada. Pero cuando uno oye a las víctimas de esos victimarios explicar lo que para ellas significa haber visto en primetime la historia de Pablo Escobar con todos sus bemoles, francamente yo digo...